Está de vuelta y empezó este juego con una intercepción. Veremos aquí qué hace en tercera y tres por avanzar. El pase es bueno, conecta con NoaFan. Estos dos han ido desarrollando una química muy buena, muy complicado. Kansas City tiene muchos recursos y no deben de cometer más errores. La intercepción del inicio tiene que ser la última. En segunda y ocho, el pase es bueno. A la cuarenta, busca el primero y ya te faltan otras dos y va a quedar muy cerca. Va a quedar muy cerca K.J. Hamler. La ciudad de Penn State tuvo seis recepciones en la semana número nueve contra Atlanta. Lo más alto que va en su carrera en la NFL, pero buen movimiento aquí para quitarse un defensivo y alcanzar. Showman para esta jugada, está como guardia derecho, tercera y tres por avanzar. Van con Phillip Lindsey, buenos bloqueos. Lindsey toble la esquina, tiene el primero y diez. Está ganando seis yardas, sale del terreno de juego. Décimo primeras jugadas en esta serie ofensiva para los Broncos. No están en posición de intentar un gol de campo, necesitan acercarse. En tercera y diez, Shulok a correr. Va por él, el linebacker lo detiene. Antes de llegar a la marca del primer y diez. Preferible, muchas veces, preferible que lleve el balón por rabia terrestre a tener que arriesgar el balón como lo hizo en la posición anterior. Se va a quedar corto. Y se comieron cinco minutos el reloj. Sí, doce jugadas. Y lo más importante es que ahora sí sacan puntos. Tres a cero. Denver adelante en el primer cuarto. Miten veintisiete puntos por partido. Arranca Kansas City, su segunda serie ofensiva del partido. Le'Veon Bell tiene el primero y diez. Bell está ganando trece yardas. Llegó a hacer la detención Mike Onjemura. Kelsey al lado izquierdo. Era el hombre en movimiento inicialmente. Y aquí está Mahomes. Excelente protección. Viene el pase de Mahomes. Travis Kelsey ya en territorio rival. Hasta la cuarenta y dos. Un espectáculo. No es que se entre el balón. Ojo con los cambios de dirección. Sí, sin duda. Y si le siguen dando esta protección a Mahomes, los puede destazar. Completo el pase. Otro primero y diez. Dentro de la veinticinco. Ahí está apareciéndote Marcus Robinson. Hasta la yarda veintitrés. Robinson, veinte yardas de ganancia. Bueno, Travis Kelsey ahí está colocado. De ala cerrada. Ataca al centro del linebackers. Y luego va a ir hacia afuera. Había, antes de ser centrado el balón, se había puesto en movimiento a ese punto. Tres abiertos al lado derecho. Bell era el hombre en movimiento. Le presionan con cuatro. No hay pañuelos. Mahomes con el pase. Incompleto. Buscaba precisamente a Travis Kelsey. El pase lo alcanza. En goles de campo lleva mejor rendimiento. Este es de treinta y cinco. Es bueno. Y el juego se ha empatado. Casi al final del primer cuarto. Tres a tres. Tercera y tres por avanzar. Necesitan la veinte. Aquí viene Melvin Gordon. Explota por el centro. Va a la cuarenta. Se va a escapar medio campo. Taren Matthew. El último es el que tiene que vencer. Va hasta la yarda. Veinte. Ahí es arrojado fuera del terreno de juego. Juan Turnhill con la tacleada salvadora. Se escapa de forma espectacular. Más sesenta y cinco yardas. Rizner es el hombre que bloquea. Vean qué buen hueco entre él y el número setenta y ocho. Demar Dodson son los que abren ese hueco. Tacle derecho. Guardia izquierdo saliendo por detrás. Y por ahí va a pasar en un magnífico bloqueo de trampa. Vean cómo el tacle primero bloquea un primer nivel. Luego va a bloquear un segundo nivel. Y viene también el hombre del lado izquierdo de temporada regular. Hamler justamente en movimiento. Es el número tres en segunda y nueve. Pase bueno. Noa Fant dentro de la diez. Primero y gol. Noa Fant hasta la yarda siete. Esas cadenas mientras sean así. Pases cortos. Juego terrestre. Pero que se mantenga Patrick Mahomes y toda la ofensiva. De cero a una segunda y centímetros. Se transforma en segunda y cinco. Cinco y media por avanzar. Aquí viene con Trulock. Saca el pase completo. Touchdown de los Broncos. Llegó la anotación. Lo está consiguiendo Tim Patrick. Sí, es un hombre que podría ser un... Que encabece el bloqueo desde esa zona. Sin embargo, de ahí sale rápidamente en una trayectoria de flat hacia el lado izquierdo. Mayor. Gente grande. Y Terry Kill cada vez mejor en su rendimiento. Le'Veon Bell también está ganando siete yardas. Y le van a penalizar a ese número 93, Ramon Jones. Y es clarísimo. Sí. Bueno. Es para que le metan una multa también. 10 a 3 ganando. Tienen que mantenerse por esa línea. Ahí están involucrando a Terry Kill con su velocidad explosiva. Aquí él tiene el primer y 10. Para 30. Ve nada más a Terry Kill. Qué espectáculo es el Cheetah. Llegando hasta la 22 del territorio rival. Sino también me voy a encargar de bloquear. Y vamos a ver a Kelsey que está del lado derecho y a Watkins del lado izquierdo. Vean los bloqueos que hacen en campo abierto y cómo mantienen los bloqueos para que Terry Kill pase por ahí. Es el trabajo en equipo y el complemento de lo que generalmente haces. Por eso Kelsey es uno de los mejores en su posición. Porque no solamente recibe, sino que bloquea. El gran bloqueado de Terry Kill. La que acabamos de ver. Y Mahomes ya está dentro de la zona roja. Ya está dentro de la yarda 10. Hasta la 5 está dejando el balón después de este acarreo. Tercera oportunidad para anotar. Aquí viene Terry Kill. Lo hacen retroceder. No hay por dónde. Terry Kill busca. Qué gran jugada de AJ Bouye. Ahí la clave fue el 21. Como que demasiado humo. Demasiados espejos. Demasiados... O sea, crema en los tacos. Conejo de la chistera. Y necesitaban una yarda. Vamos a ver si lo logran. Casi en medio campo está arrancando Patrick Mahomes. Y sus huestes. Presión de 4. Pase bueno. Completo. Ya están dentro de la 40. ¿Dónde está Sammy Watkins? A ver si aquí Mahomes pase. Kelsey completo a la 20. Sigue avanzando. Se quita a rivales hasta la 10. Del territorio enemigo Travis Kelsey. Ahí lo tienen. El mejor a la cerrada de la liga. Pero obviamente va a ser denegado el castigo. Aquí vamos a ver la trayectoria de Travis Kelsey hacia el centro. Una vez más ataca la zona. Ahí está precisamente el castigo sobre Kelsey. Y a pesar... Ahí está Watkins de quien hablaba hace un momento, John. Hombre en movimiento. Presión de 4. Pase. Desviado en la línea. Es incompleto. Pase Harris. Muy buena la reacción de Harris para levantar los brazos en el momento en que Mahomes suelta el envío. Y otra vez la defensa de Dembe. Harrison Botker viene a intentar este gol de campo de 23 yardas para irnos al medio tiempo. Automático es bueno. Su servidor, arroba cprocuna en Twitter, ciro-procuna en Instagram. Viene Libion Bell. Tiene el primero y 10. Bell está ganando 17 yardas en su primera carrera. 16 para ser exactos. Qué buen trabajo de Wally, Andrew Wally. El guardia derecho que logra hacer el buen bloqueo, el número 77. Y empatados también no le gusta hablar, ¿eh? Ah, tampoco le gusta hablar. Segunda y 7 por avanzar. El pase de Patrick Mahomes. Es bueno. Ya están en la 40. Yarda 35 del otro lado. Kelsey en movimiento. El hombre en movimiento es Dion Jelder. El ala cerrada de segundo equipo. Engaño de carrera. Patrick Mahomes viene con el pase. Es bueno. Completo contra Eric Hill. Dentro de la yarda 25. 12 yardas de ganancia. Sí, de acuerdo. Y utilizando a todas sus armas. El tema es que no ha podido concretar. La defensa ha jugado muy bien de los Broncos en zona roja. Cuando llegan ya a esta parte del terreno de juego. Es cuando la defensa... Mahomes ha completado 15 de 23 en este partido. Va por su pase número 24. Es bueno. Dentro de la 10. Primero y gol. Cero oportunidad para anotar. Ocho yardas por avanzar. Ojo con Travis Kelsey. El de manos más confiables del equipo. Mahomes, excelente protección. Se acabó. Detenido atrás. Detenido atrás de la línea de golpeo. Lo que pedía Big Pancho que continuara en la segunda mitad. El gol de campo de 31 yardas es bueno. Y esta es la tercera oportunidad también. Y siete por avanzar. Melvin Gordon es el corredor atrás. Ya superó las 100 yardas por la vía terrestre. True Lock con el pase. Bien. Se quita la tacleada. Y ahí está el novato. K.J. Hamler. Logrando el primero y diez. Clave. El primer movimiento para quitarse la tacleada. Hombre a hombre. Una cobertura hacia afuera. Falla en la tacleada. Y esos pequeños detalles. Segunda y cinco. Para los Broncos. Engaño de carrera con Melvin Gordon. Buena protección. Log viene con el pase. Preciso. Completo. Era segunda y cinco. Tim Patrick tiene el primero y diez. 21 yardas. En esta serie ofensiva están perdiendo por dos. Engaño con Phillip Lindsey. El pase es bueno. Completo. Nuevo primero y diez. 12 yardas de ganancia. Esta vez se está conectando con Tyree Cleveland. A los jefes de Kansas City. En segunda y ocho. Aquí vienen. Con el acarreo. Está logrando el nuevo primero y diez. K.J. Hamler. Volvemos con ustedes. Tercer y centímetros. Aquí viene Drew Locke con el quarterback stick. Ay, ay, ay. Se cerró. Se cerró la defensa de Kansas City. Y no creo que lo haya logrado. Todo depende, como en todas las jugadas de este tipo, de dónde pongan los oficiales el balón. Noche complicada. Ahora es uno de los receptores que están abiertos al lado izquierdo. Le mandan presión a Locke. El pase. Buscando justamente Jerry Judy. Vuela un pañuelo. Le van a marcar interferencia. Paso de interferencia. Defensa número 21. Bueno, a ver. Sí, bueno, ahí le ponen los dos. Las dos manos sobre los hombros, ¿no? En el momento en que quiere cortar. El movimiento de Sean Hamilton. Bien el pase flotado. Lado izquierdo. Tiene el receptor, pero fuera. Aunque reclama haber tenido los dos pies dentro del campo. Tim Patrick haciendo un gran esfuerzo. A ver que se pongan de acuerdo. Touchdown. Está marcando touchdown el oficial. Vamos a ver. Tiene control del balón. Uno. Dos pies dentro. Qué jugada. Touchdown de Tim Patrick. Sí, gran concentración, ¿eh? Gran concentración porque no pierde de vista el balón. Muy buen pase de Drew Locke y logra poner los dos pies dentro del terreno de juego. Una vez más queman a Brillant, que había sido el causante de la falta en la jugada anterior. Y ahora por estatura, por fuerza, se llevan a Brillant con una gran concentración, insisto, de Patrick. Por la conversión de dos puntos. No afán del movimiento. Gordon, no. Con él el engaño. Aquí está Drew Locke. El pase a la zona. Incompleto. Estaba buscando a Tim Patrick. Después de un buen rato el trofeo de Vince Lombardi. Segundo en su historia. Mahomes con el pase. Tyreek Hill. Ahí está en el medio campo hasta la 45. Y es que esto tiene Kansas City. Aquí utilizaron como corredor a Darrell Williams. No estaba Le'Veon Bell. El engaño fue con él y atacaron la zona por delante de los safety. Una zona profunda con Tyreek Hill. Darrell Williams en movimiento. Presión de cuatro para Mahomes. Que se planta, saca el pase completo. Se quitó al primero. Travis Kelsey, primero y diez. Gana quince yardas Travis Kelsey. Hasta que llega Justin Simmons a concretar la tacleada. Es un atrapable para Darrell Williams. Están extrañando a Edward Ziller. Tercera y seis. Mahomes de nueva cuenta. Tirar en la carrera. No encuentra quien tiene el primer diez. Patrick Mahomes. Tyreek Hill en movimiento. Huelan pañuelos. Mahomes acaba el tiempo. Saca el pase completo tiene a Travis Kelsey. Y está ingresando a la zona de dotación. Travis Kelsey. Seis puntos para los Kansas City Chiefs. Esos movimientos que tiene Patrick Mahomes en la bolsa de protección para evitar la presión, para evitar la captura y para encontrar a su receptor abierto. O en este caso a su ala cerrada, Kelsey. Este es un pase. Veamos a Travis Kelsey. Y este es un pase completo. Tú sabes cómo divertirte, ¿no? Segunda y cinco, primero y diez, más allá de la yarda cincuenta hasta la cuarenta y cuatro del otro lado. Dentro de esa improvisación, qué tantos errores puede llegar a cometer, y ahí es donde Patrick Mahomes se destaca. Y aquí viene con otro pase bueno para Sammy Watkins, primero y diez, hasta la treinta. Este intento, le cansa a Siri, le mandan disparo a Patrick Mahomes, bien contenido, sale de la bolsa, van por él. El pase completo, Kelsey, se va a quedar corto, le faltaron dos yardas, necesitaba doce, logró diez, cuarta oportunidad para Kansas City. Ese retraso de juego, será de cuarenta y ocho, Botker conecta, y Botker lo tiene. Lo coloca bien el balón, le gira las costuras hacia adelante, y mejor no pudo haber sido, y dos veces lo hizo. Tiene un valor muy importante, Chris Jones marca una diferencia fundamental cuando está. Presión de cuatro, otra vez, Drew Locke, pase, lo descuelga Jerry Judy, su primera recepción del juego. Cuarenta segundos y contando, cinco por avanzar. Locke se planta, pase, eeeh, incompleto, atrasado, muy alto, imposible para Noah Funtz. Cuarta y cinco aquí para los Broncos, aquí está el juego, Drew Locke viene con el pase, es interceptado, Tyron Matthew, el número treinta y dos repite la dosis. Igual que en la primera serie ofensiva, Matthew se lleva el balón, y Kansas City va a ganar. Donde lo debía poner el equipo de Kansas City, en las manos de Drew Locke, en las manos de ese quarterback que va tomando experiencia, pero que te va a tener que jugar sin margen de error. Y mira el pase, en una zona donde había... Aquí simplemente a terminar con los últimos segundos, Kansas City se va a poner con once ganados y uno perdido, ya lo saben, los Pittsburgh Steelers, mensaje recibido. Pittsburgh estará jugando mañana contra Washington, apenas tuvieron cinco días para preparar el juego. Washington tuvo seis días más para el juego de este lunes. Washingtonאר 22 a 16 la victoria para los Chiefs. Vemos cómo está John, el playoff picture. Michael government Gracias por ver el video.